Tras un video difundido a través de las redes sociales en donde una mujer en un avión comercial le dice de todo al presidente de México frente a todos los pasajeros diciéndole que está destruyendo el país, pues Andrés Manuel López Obrador no se quedó callado y el día de hoy en su conferencia respondió ante las acciones de la mujer, afirmando que está consciente de que el 30% de los mexicanos no está de acuerdo con su administración. Tengo como 26, 28, 30% en contra. Entonces estamos hablando de 25, 30 millones de personas. Claro, no hay 25, 30 millones de fifís, no de oligarcas, pero sí hay mucho aspiracionismo. Es un modelo que impusieron y que siempre ha existido. En todo el país, aquí en Yucatán, imagínense que había esclavitud en la época de Porfirio Díaz. ¿Saben cuándo se abolió la esclavitud en Yucatán? ¿Ustedes qué opinan acerca de lo que dijo el presidente de México, quien reiteró que en el país no existen 30 millones de fifís, pero sí muchos aspiracionistas. ¿Ustedes qué opinan acerca de la respuesta del presidente de México? Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.